Y en el top 3 es que los funcionarios, los altos cargos de nuestros países no dejan de sorprendernos. El número 1, si quiere usted hablar de López Obrador, o sea, presidente de México, no sé realmente cómo lo aguantan. Bueno, pues no estoy hablando en sus temas políticos, sino realmente cómo se maneja, qué es lo que dice. Aquí le dejo un par de cosas que son de verdad alucinantes. ¿Saben qué? Tengo una llamada, que ya como eso me va. Si les digo con quién, ¿me dejan ir? ¿Sí? ¿Sí o no? Ah, sí, dijeron. Bueno, ya me voy. Con el dueño de Tesla. Ah, sí, y no quiero estar puntual. Es en… ¿cómo se llama esto? Tele… ¿Teleconferencia? Sí. Y ya mañana les platico. Mañana les platico. Ah, quedan pues. Ahí nos vemos. Y la número 2, pues es que, ¿qué le puedo decir? El presidente Biden, si no es una, es otra, si no se cae del avión, se cae de las asqueleras, si cuando le dan el micrófono se confunde dónde está, que si va a visitar Ucrania, pero no va dónde están los problemas de medio ambiente en Ohio. Es decir, aquí le dejo el hito. Y le dejo el hito. Pues obviamente Biden, en la indirecta, porque fue a visitar Ucrania, y en la toma se ve que hay un doble del presidente de Ucrania. Que, por cierto, le dejo algo chistoso. ¿Quién era el presidente de Ucrania y qué era lo que hacía antes? Ucrania y qué era el presidente de Ucrania.